... lo que a ella le encantaba, para que un mal nacido llegue y le arrebate la vida, nada más así porque sí, nueve malditos largos días buscándola, para que nos den una respuesta de que ella estaba ahí tirada en mi barrilla calcinada. Solo pedimos justicia por ella y que no quede impune su muerte, porque era una muchacha feliz, era alegre, era tierna, no queremos que quede impune, solo queremos que ella que no está con nosotros, queremos que este maldito pague por lo que hizo, simplemente ella le ofreció su amistad y que recibió a cambio, que la violara, que la matara, ¿por qué? Sin razón alguna no entendemos por qué se nos fue, solo la queríamos con nosotras, era una niña feliz, cercana a su familia, y de verdad que no es justo, no es justo y que la policía no quiera dar ni una maldita respuesta, nadie nos quiere decir nada, solo les pido que pidamos justicia por ella y por todas las que han sido asesinadas y desaparecidas, se los pido por favor. ¡Justicia! 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 ¡No estás sola!